Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. En esta cámara tuvo lugar la discusión de la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Con independencia de que hubo una expresión dividida respecto de la procedencia de dicha reforma, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional dejó muy clara su preocupación por el descuido y desinterés de diversas autoridades, especialmente las del orden federal, en la consolidación y fortalecimiento del sistema penal acusatorio. En las últimas mediciones, las cifras del Inegi arrojan que en nuestro país están cometiendo 33 millones de delitos en el año. Ante dicho fenómeno observamos la inexistente estrategia y el nulo liderazgo del gobierno federal en la materia. Muestra evidente de lo anterior es la capitulación de las labores de investigación y seguridad de parte de las autoridades civiles en favor de las Fuerzas Armadas. En términos de rendición de cuentas, el informe de gobierno es carente de información sustantiva, ya que no se puede informar sobre lo que no se ha hecho. En adición a lo anterior, no hemos recibido el informe de la Fiscalía General de la República, lo cual agrava el estado de incertidumbre sobre el momento en el que estamos como país. Prácticamente estamos a ciegas en materia de seguridad y de justicia. En este entorno se produce el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la minuta en materia de prisión preventiva oficiosa y siendo una de las principales preocupaciones del grupo parlamentario del PAN, la impunidad rampante es que de buena fe se aportaron votos a favor de la reforma constitucional al artículo 19, pero es un hecho que en la representación de la mayoría en ambas cámaras ha habido una actuación poco aseada, por decirlo de alguna manera, en la dictaminación de la reforma de la ley secundaria. Adicionalmente a lo anterior se han incluido temas que exceden el mandato de la reforma constitucional, se ha utilizado el ejercicio de reforma de manera alevosa para alterar temas diversos a la discusión central. Recibimos una minuta que se excede, una minuta que no cumple los compromisos básicos. Esta conducta se ha hecho costumbre en esta legislatura, pues aprovechando el bicameralismo, la discusión de las dos cámaras se ha utilizado como un pretexto para manipular el procedimiento legislativo. Enfatizando, recalcando y subrayando nuestro compromiso para garantizar el correcto funcionamiento del sistema penal acusatorio, el grupo parlamentario del PAN votará en contra de este dictamen y exhortamos a los demás grupos a actuar con seriedad en esta delicada materia. No permitamos más ocurrencias y abusos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Guzmán Avilés.